El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, espera que este miércoles se normalice la operación turística en Tequila tras la explosión en la empresa José Cuervo. Seis fallecidos, ya se actualizó esta cifra. Hubo un conato de incendio en la mañana como consecuencia de lo que pasó el día de ayer. Está totalmente controlado, ya no hay riesgo para la población, se está terminando de hacer la investigación de lo que sucedió, pero podría decir preliminarmente que se estaban realizando trabajos de soldadura sin las medidas de seguridad necesarias y el vapor que había generó una explosión. ¿Podría cerrar Tequila al turismo al menos un par de días? Yo espero que no. Es que sí fue muy aparatoso la explosión, entonces estamos en plena comunicación con el alcalde. Yo confío en que hoy mismo ya quede normalizada la operación del centro de Tequila. El gobernador no confirmó si vertieron tequila en el arroyo. El problema es que ante un hecho como este, el poder hacer declaraciones sobre lo que se vio desaventurado. Sí, por eso, por eso me refiero a que hay que hacer la investigación completa y si hay algún tipo de daño ambiental que sea responsable de la empresa, se procederá conforme a derecho. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.